¡Suscríbete! Sí, pero no para ahorita Ahorita se escucha bien Allá en la plaza A ver si llegamos, Bebas Porque ya son las 8 y 16 ¡Ay, cuánto esfuerzo, amor! Pero a mí lo que me preocupa es la recogida de las mendigas palomitas Es lo que me preocupa Nos vamos y nos sentamos y luego ya vas por ellas ¿Cuál es la prisa? Ustedes van, llame Sí Y pues yo me quedo ahí sola, formada La Ivana no se trajo suéter, a mí Pero le vamos a poner el de la escuda Ya ni modo ¿Por qué no te pones el impermeable? ¿Por qué el impermeable está? Pero el impermeable no te da calor A ver, la velo Entíngase, pero ya ¡Ah, mija, está fashion! ¡Eso está más bonito que el de la escuela! ¡Eso está fashion! ¡Miren, Bebas! ¡Qué lindo ese impermeable! Pensé que era de plástico, hermosa No ¿Dónde te lo compraron? ¿Dónde te lo compró la Eve? Es que la Eve la trae muy de mega mal ¿No? ¿Tu papi? Para irme a esa comida Hay que decir que te lo compró la Eve No se crean Dani, sí, mejor ese, ¿no? Sí, el de la escuela está todo arrugado Todo malo Sí, la escuela, a lo mejor el impermeable Por si se atraviesa una lluviecita Pues esta mendiga ya trae el El impermeable El impermeable Yo en la calle Yo en la... Cuando iba a la escuela O sea, ya cuando iba a entrar a la escuela Pues estaba yo viendo Estaba todo mojado Entonces yo no quería tener el impermeable Y tenía una mascota de mi escuela Entonces me la puse así Como para no mojarme Y me caí ¡Qué mal, Lol! ¡Qué mal! Ya llegamos A la plaza Pero no al cine Miren, esta es la plaza La Perla en GDL Aquí está bien bonito Porque hay un buen de... De restaurantes Y la decoración está bien bonita también Y hay un buen de... De tiendas Y hasta ahí para que jueguen basquetbol, ¿eh? Ahí de la Nike O sea, hay de todo Digamos ¿De París? De París Luego venimos Me está recomendando un... ¿Qué? Un... Un restaurante Un restaurante ¿Puedo decir cómo se llama? Sí Se llama Bombón ¿Y vamos a venir? Con nuestra perrita Y la Mamix ahí va sola Y ven, Bebas Parece que viene sola la Mamix Es que ya no la ha visto A ver, ahorita el pedazo es lo de las palomitas Menudo del baño, Bebas Es que yo neta voy al baño cada... Cada hora Vean, todavía hay un buen de gente, Bebas Todo esto es intensamente Porque otras películas chidas no hay Ya vamos Oiga, lo de las palomitas Estuvo bien rápido, ¿eh? Yo pensé que iba a ser más tardado Ahí va la Mamix, yo y la Nanix Hoy no vengo sola, Bebas Vengo en familia Hasta la fregada está la sala once Vamos a ir por otras palomitas Porque ya no las comimos todas, Bebas Están bien buenas Nos pasamos Pero nos dieron efectivo Mi mamá Yo ya no me traje mi bolsa ni nada Y no sé si sí aceptan efectivo Ay, ando bien greñuda Y luego llegamos y una señora estaba a nuestros asientos Y la tuvimos que quitar Ay, no, es que tenían todo como lleno de chile al piso Y no sé qué pedo Se te metió, se te metió una palomita al pie Está todo lleno de chile Quería una crepilla Quería una crepa, Bebas Pero yo no me traje nada Hoy nada de dinero Como todo lo compré en línea Y hay una filota Nos vamos a perder la mitad de la película Oigan, esto sí es rápido, ¿eh, Bebas? O sea, el pedo es la fila de allá Pero ¿a quién la entrega sí es rápido? Soy mamí Bueno, sí es de palomitas No hemos pedido otra cosa Segunda ronda, Bebas Y la dieta, qué rollo Yo creo que ya nos perdimos la mitad de la película Ya nos vamos Estuvo bien padre, vimos el final oculto El final oculto que duró un segundo Y ni siquiera lo entendí, ¿eh? ¿La alfombra de qué? Que hizo un mayo... Y ya es cabeza de cucaracha Y tú cabeza de coco Ya, ya Ya salimos, Bebas Es que traías el corte hasta aquí Traías copas Ay, yo le cortaba las greñas Pero mire cómo le salió Cómo le salió de lindo la greña Y me daba chocolates ¿No te daba chicas de chocolate? Sí, me daba chocolates porque yo no quería Y ese hermoso Mmm Chivas, tiene como tres años No, 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 no Es de la gorita está lindo Estaba lindo, estaba lindo, es hermosito Es de la gorra, yo puse aquí el niño ¿Cómo crees, mija? ¿Dónde vamos? ¿Por qué al menos? ¿Al estacionamiento? ¿Era el uno, no? Fíjale al uno Me está pasando así ¡Oh, mamá! Fíjale al uno No lo recuerdo cuál era, Beba Si no, llamamos al teléfono de asistencia ¡Eh! No, mamá, ¿quién no es? ¿Era en el A, no? B Estamos en el C Es que podemos caminar por aquí Pero si nos perdemos, mejor por arriba Dijiste que te ibas a comprar el T Tampoco es aquí ¿Dónde chingados, entonces? No, mamá, ¿qué no es eso? Aquí estamos Pues oye, si nos bajamos por las escaleras Y ahí tú por el elevador Ahí nos vamos a dar una pérdida buena ¡No sé, no! Mira, ya ves que tal te maneja Te maneja la furia No soy furia Es aquí, mami Ya no son amulets de mi mamá Netas Quisiese Quisiese, quisiese Manifiesto, manifiesto Deseo, deseo Pido el cambio Oh, no lo quiere, mi chiquitita Estuvimos Tres horas No No lo quiere A ver, mamá Es que lo tiene que meter mi manita de bebé Te dije, beba Te lo dije Ahora ya que yo venga sola Ahora el cambio es para mí Y andale Porque me lo aceptó a mí Vámonos Vamos a llevar a esta ¿Tenemos un boleto? No Yo siempre lo dejo Me han pasado varias veces Vamos a dejar a esta Damisela A Tsukatsia Que no quiere ir Mija, pero ya vas a salir de vacaciones ¿No? Sí Vaya, chica Bueno, te quiero invitar Al rato vas a quedar No Le pido que ver Y te voy a decir No, órale A su casa A su casa, mendiga No, se la pasa bien enfadada En su casa ¿Cómo ven la cara que me hizo, bebas? Es bien gachita ¿Y ni dices nada? No, sí Pero es que mi mamá Se va a matar Su vivo Ay, ay, ay Tu mami ¿Tu mami? Tu mami Le dio una pinche cachetiza Y ya Vámonos Porque aquí Asustan Nos metimos de contrabando A la casa de la Ivana Bájate, mija Y tócale ¿Dónde? Aquí, mándale más para atrás ¿Por qué tiene chacarilla Mi chiquitilla? Me las entró una camioneta Por eso nos metimos Ándale, mija Bájate Ve, tócale Ayúdale a bajar sus cosas Pero primero que le toque Que no se le olviden Ay, mamá La van a cerrar Pero yo le sé abrir Que salga la Eva Y que ella le ayude No Es que tengo cólicos Bebas Y me duele Mi tecleguilla ¿No tienen timbre? Oye, ¿y el suéter de la Ivana ¿Dónde quedó? ¡Eve! No sale esta No sale esta vieja Ni modo que digas Que no están Si están sus carros ¡Mamá! Pues tampoco No, mamá Pues vámonos Mañana No, está loca Eso quiere Apágame el carro Pero mañana Tú no la llevas Que no vaya No, aquí me voy a estar Hasta que abra Ha de estar Ocupadilla Pero pues ahí se ve Una luz Que prende y se apaga La apagaron Estaba prendida La que ni la apagaron Mi hija No te quieren ¿Por qué no me abres? Estoy aquí afuera Ah, mira Aquí afuera de tu casa No están dormidos Están muertos ¿Ya estaba dormida o qué? Según ella Según ella ¿Sí te contestó? Vente Ivana Le va a arrumar a la Eve Bebas Ya chilló la Ivana Es que no manchen, amigas No, no abría la mendiga Y se veía la luz prendida Ma, desgreñatela Pues porque no le abrías Mamona No me abrías ¡Gracias!